¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 cantar Cuando yo canto y bailo te acuerdo de ti con una piedra que bailes junto a mi a ver en donde están los que cantaron los que cantaron antes de mi Cuando yo canto y bailo te acuerdo de ti con una piedra que bailes junto a mi cuando muera mi carnaval no se a donde iremos a cantar Cuando yo canto y bailo te acuerdo de ti con una piedra que bailes junto a mi cuando muera mi carnaval no se a donde iremos a cantar Cuando yo canto y bailo te acuerdo de ti con una piedra que bailes junto a mi a ver en donde están los que cantaron los que cantaron ahí antes de mi Cuando yo canto y bailo te acuerdo de ti con una piedra que bailes junto a mi cuando muera mi carnaval no se a donde iremos a cantar Cuando yo canto y bailo te acuerdo de ti con una piedra que bailes junto a mi cuando muera mi carnaval no se a donde iremos a cantar cuando muera mi carnaval quiero que bailes junto a mi a ver en donde están los que cantaron los que cantaron ahí antes de mi cuando muera mi carnaval no se a donde iremos a cantar Cuando yo canto y bailo te acuerdo de ti con una piedra que bailes junto a mi No se a donde iremos a cantar y bailes junto a mi carnaval